Ferna Goitia es un gran artista colombiano, que para llegar donde está en este momento con la proyección que tiene Internacional, pues no le fue tan fácil. Pasó de ser cantante de vallenato al pop y también llegó a hacer ballet parking. Aquí tenemos algo acerca de su historia. Dicen por ahí que el que lucha por sus sueños con el tiempo, esto se le cumple. Y es justamente el caso de Ferna Goitia, quien empezó desde cero para hacer lo que es hoy. Y no pudo encontrar quien eligiera su deseo, era su sueño, era su anhelo. Aunque no lo crean, Ferna es ingeniero de sonido y producción de música que estudió en Orlando, Florida, en donde empezó toda su historia con su primer sencillo No es Igual. Lanzado en Miami y Colombia, con el que tocó puertas, algunas se abrieron y otras se cerraron y esperando una oportunidad. Pero mientras esa semilla daba frutos, quería ayudar a su familia y subsistir para solventarse. A trabajar en algo mientras tanto y ese es el momento en que empiezo a trabajar en un hotel como ballet parking. Rarísimo, fue extraño al principio porque no me imaginé nunca trabajando en eso. Un trabajo del que pensó en desfallecer. Había momentos de, más que de impresión, diría que de frustración, y son frustraciones que incluso todavía están. Por momentos sí lo veía como lejos, porque pues estaba haciendo eso y no estaba cantando. Y además es un trabajo creo que hasta peligroso en el sentido de que es cómodo. Tienes que estar ahí todo el día, parado, saludando a la gente, recibiendo el carro, estacionando y nada más. Pero pudo más sus ganas y pasión por un sueño bajo la mano de Dios. Afortunadamente, y dentro de los planes de Dios estaba que eso duraría nada más un par de meses. En ese momento mi mamá me dice, bueno, te invitamos en Colombia porque vamos a empezar a hacer la promoción del sencillo. Y pues arranco para acá. Ya ese momento ya era el segundo sencillo que era seme olvidaba. Y allí arrancó ese sueño del cual esperó mucho. Y él me dice, bueno, ¿cuánto tiempo hay que tener? Un mes y medio más o menos. Me dice, bueno, hagamos una cosa, vete y cuando vuelvas me llames. Ese mes y medio se convirtió en casi un año en el que estuve en Perú, estuve aquí en Colombia mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno, las cosas funcionaron. Se inspira en el amor, en experiencias vividas, en su familia, pero no deja de lado esa zozobra por la que pasan todos los músicos. Hoy no trabajo de ballet parque. Hoy soy cantante de tiempo completo, pero pues hay veces, hay meses en los que no hay nada. O hay semanas en las que no sale nada, entonces a veces es esa frustración otra vez. Un pasado que hoy más que nunca agradece, ya que está en la cúspide de su carrera, al lado de un grande como lo es Noel Chávez. Grabar con Noel es un sueño cumplido, se lo he dicho a él mil veces. Y lo logró uniendo sus voces con el tema, que tu destino sea yo, con el que iniciará una gira en Colombia desde este miércoles en el Teatro Royal Center de Bogotá. Así es Fernan Goitia, un hombre de lucha incansable, pero que al final gratificante, y la que hoy reafirma que con constancia y entrega, todo se puede. Tal vez al dolor cure mi amor, y tu destino sea yo.